Dios les bendiga, amados hermanos y pastores conciliares y todo radio oyente de esta emisora. Mi nombre es la hermana Nixali Feliciano. Pertenezco a Cuarta Puerta de Salvación, India, Osher, Massachusetts. Mis pastores, Carlos Ingrid Villa. Quiero mandarle un cordial saludo a mis pastores por concederme esta parte y también felicitarlos por su tercer año de victoria en su tercer año de aniversario. También felicitar a los pastores Ramos por su aniversario, por esa victoria tan grande que el Señor le ha dado. Asimismito quiero que me acompañen al libro de los Salmos, capítulo 89, versículos 3, 4 y 19. Salmo 89, versículos 3, 4 y 19. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confiaré en tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso y exaltado, a un escogido de mi pueblo. Dice otra vez el versículo 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso y exaltado a un escogido de mi pueblo. Amén y amén. Padre, te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor. Gloríficate y ministra a todo oyente con esta palabra poderosa que ha puesto en mis manos. Sé tú, Dios mío, dándole el entendimiento, la sabiduría que necesitan para poder entender, Señor, lo que tú quieres hablar. Oh, yo solamente soy un vaso útil en tus manos, Señor. Oh, Señor, yo soy el instrumento que tú quieres usar para traerle esta palabra poderosa, Padre. Gloríficate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta corta introducción dice que este salmo es una oración que habla de la destrucción de Jerusalén y la caída del reinado de David. David le recuerda a Dios que no se olvide del pacto de la promesa que le hizo a él, que restaure su pueblo y su trono y que quite su ira de traer. Esa era la oración que hacía David a su padre. Y dice que David empieza exaltando a Dios lo que él es, su grandeza y su poder, que Dios es onipotente, que su fidelidad es eterna, que no hay nadie como él. David sabía a quién él le servía. David conocía a su Dios. Aleluya para él ser hacer una oración tan potente como la que él hizo, que esa oración era de misericordia, de fidelidad. Oh, cuando alguien conoce a un padre, más bien es su hijo, su verdadero hijo, porque nosotros tenemos una madre que Dios nos dio gloria a Dios por eso. Y conocemos quién es nuestra mamá. ¿Verdad? Pues así Dios quiere que nosotros seamos con él, que oremos de esta manera como Urodavi. ¿Pero qué pasó para que el pacto no se cumpliese? Vamos a recordar por qué no se cumplió. Dice así. En el pacto habían condiciones y una de ellas era que no se apartaran de Dios para servir Dios a ajeno. La segunda era, si su pueblo se apartaba de él, le iba a venir la ira de Dios sobre ellos. Eso quiere decir que habían dos. No le sirva a Dios ese ajeno y no se apartara de él. Que el pueblo no se apartara del Señor, su Dios, porque si no venía la ira sobre cada uno de ellos. ¿Qué problemas hay cuando Dios nos advierte una y otra vez? Nos advierte a nosotros, no tenga dioses ajenos. Porque si tú te apartas y no obedeces y tienes tus dioses ajeno, aún sirviéndole al Señor, entonces vendrá la ira, la mano de él sobre ti, porque él te lo advirtió. Pero Dios es misericordioso, hay que recordar esto. Dios es misericordioso. Y ahí que vamos a entrar. ¿Cuál es la misericordia de Dios para nosotros? Dice que este pueblo se apartó de Dios y no le importó lo que Dios le había dicho. Y se cumplió la ira de Dios. Y viene el salmista corriendo, se tira de pies a pedir misericordia a gritos. Y recordarle a Dios todo lo que él le había prometido. Él le había prometido al pueblo que si ellos se arrepienten de lo que hacen, la ira de él no vendrá sobre ellos. Pero si ellos no se apartaban de ese mal y seguían haciendo lo que ellos querían hacer, pues iba a venir lo que Dios les prometió, lo que Dios dijo que iba a venir. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y el salmista sabía que cuando Dios habla algo, todo lo cumple. Que si la ira de él venía, los iba a matar a todos. Aleluya. Y dice él que él pegó a clamar fervientemente. Y esa oración era recordándole al Señor las promesas que él tenía con él. Yo le había prometido algo, lo había ungido para algo. Le había prometido que él iba a tenerlo en reinado. Le había prometido que él iba a ser el rey. Y él quería que eso se quedara como estaba. Todas esas promesas se cumplieran. Todas las promesas que él le había hecho a él cuando lo escogió, cuando lo ungió diciendo que confirmaría su descendencia, que edificaría un trono por todas las generaciones. Esto es algo que nosotros tenemos que ver que cuando nosotros vemos que hay un problema, que nosotros sabemos, Dios mío, que están buscando de Dios, pero a la misma vez están yéndose a otros ídolos. Donde el Señor siempre nos dice que los ídolos no les agrada porque eso está en los diez mandamientos. No tendrás dioses ajeno, no te harás imagen alguna. ¿Por qué hacemos nosotros con ídolos? Mira, hermanos, no tenemos que tener un Dios de acera para tener un ídolo. Tú puedes tener un ídolo como el trabajo. Tú puedes tener un ídolo como una persona preferida. Que si no es ella la que canta, la que predica, la que hace, pues no vas a oír a nadie. Porque ya tienes un ídolo. Tienes un ídolo, unas excepciones de personas. Tienes personas que son nada más. Esas son las personas que tú quieres que hagan todo. A veces rechazamos a las personas para escoger otras cosas que el Señor no quiere que escojamos. Tenemos ídolos en donde quiera. Aún en nuestras casas, nuestros hijos, nuestros esposos, van primero que Dios. Todo lo que vaya primero que Dios son ídolos. Porque no estamos poniendo al Dios verdadero, al Dios de misericordia, al Dios que nos limpió, aquel que nos salvó. Oh, gloria a Dios de las garras del infierno. Todo lo que pongas primero, que antes que Dios se cualifica como un ídolo. Aleluya. En nuestra vida nos pasa exactamente lo mismo. Vemos que nos ocurren muchas cosas que son injustas. Y nos ponemos a pelear con Dios y a reclamarles como siempre hacemos. El hispano tiene este problema. Y siempre estamos peleando. Pero no estamos analizando, no nos sentamos a pensar qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué me pasó esto? Algo tiene que, algo Dios va a hacer. O algo Dios quiere. A lo mejor con este problema que te pasó, a lo mejor con tantas circunstancias que ha pasado, el Señor quiere que ore. El Señor quiere que tú hagas misericordia con toda esa persona. El Señor quiere que tú vengas y deposita en la confianza para él poder tener misericordia. Quiere que tú le recuerdes a él, así como hizo David, que se recuerde de las promesas que él había hecho. De ese pacto, que su pueblo, que tuviera misericordia de este pueblo, que se quejaba tanto. De este pueblo que no le agradecía a Dios las cosas, que aún sabiendo quién era Dios, lo negaban con sus actos. Porque estaban haciendo lo contrario. Y así somos nosotros hoy en día en este mundo. Sí somos humanos, lo sabemos. Pero aquel que tiene un Dios verdadero va a orar examinándolo todo. Tenemos que examinarnos nosotros mismos antes de reclamarle a Dios y ser sinceros y admitir nuestros fallos, nuestros pecados, para poder encontrar misericordia y el perdón de nuestro Dios. No que no podemos esperar que Dios tenga misericordia si nosotros no tenemos misericordia. Un verdadero llamado del Señor, un verdadero ministerio, un verdadero líder, es aquel que tiene misericordia. Es aquel que deja todo en las manos del Señor. Es aquel que dice, Señor, en ti confío. Señor, tú me has prometido. Señor, tú lo vas a hacer. Ese es el verdadero llamado de Dios. Señor, nosotros no podemos venir, queremos la misericordia, que Dios obre, que Dios corra a cumplir cualquier cosa, si tú no has orado como la manera que Dios quiere que tú ores. A veces no oramos bien. Y por no pedir bien, es que no llega ese clamor, esa oración al cielo. Tenemos que saber cómo pedirle al Señor. La Biblia nos enseña mucho de esos detalles, para que nosotras podamos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Oh, gloria a Dios. Siempre he dicho que Dios es eterno. Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. De que hay que tener temor a Dios y tener esa confianza. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dicen Romanos 9, 15 al 16. Pues a Moisés dije, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vuelvo y repito, dice así. Romanos 9, 15 al 16. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Misericordia. Ay, santo, aleluya. Pablo decía que no hay injusticia en Dios. Cuando Dios dice, tendré misericordia con el que yo quiera, es porque Él sabe lo que Él hace. Entonces, dejémoslos trabajar. Dejémosles trabajar. A veces queremos que Dios trabaje al modo de nosotros. Y eso no es así, mi amado hermano. Dios ha escogido a Israel para servir a sus propósitos como Señor. Así como Dios nos ha escogido a nosotros para servirle a Él, a los propósitos que Dios quiera. No es a lo que nosotros queramos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pues si Dios te llamó a hacer algo, para eso te llamó. No puedes hacer otra cosa si Dios no te llamó. Esto es un orden. Porque Dios es ordenado. Y dice, solo por la fe es que somos declarados justos delante de Dios. Eso quiere decir que si tú no tienes fe, no puedes ser declarados justos en los ojos de Dios. Entonces, tú tienes que tener esta fe. Pedir al Señor que reyendo. Pediéndole al Señor y recordándole que tú le creíste y le seguirás creyendo esa promesa que el Señor te prometió. Y ese pacto que hizo contigo se va a cumplir. No importa que esté temblando la tierra, no importa que las enfermedades, las epidemias corran por todo el mundo. Como quieras se va a cumplir. Si tú tienes en tu mente, tienes desánimo, estás en estrés porque no se te cumplió o tú crees que no se va a cumplir lo que Dios ha prometido para ti. Pues te tengo noticia, mi amado hermano, que sí se va a cumplir. Sí se va a cumplir siempre y cuando tú mantengas esa oración fervientemente viva. Tengas esa fe creyéndole a Él que todo lo que te dijo se va a cumplir. Es cierto. Oh, gloria a Dios, aleluya. Tenemos que confiar en Él. Creyendo en esa fe. Que esa fe es la que nos va a llevar al trono de Dios. Aleluya. Dios es grande. Todo aquel que quiera hacer justicia por su propia mano tropezará con nuestro Señor Jesucristo. No podemos venir a orar, hacer una oración, pero nosotros mismos sin admitir nuestros errores, sin admitir que estamos mal, sin admitir que Dios es Dios, pues entonces vas a tener problemas con Dios. Porque vas a querer tú hacer tu justicia, porque te vas a desesperar, no vas a querer esperar, se está tardando el Señor y la excusa es que nunca hizo nada. Vas a hacerlo tú y vas a tropezar con el Señor. Entonces vamos a dejar al Señor que obre de la manera que Él quiera obrar. Y vamos a aprender nosotros a orar como hizo David. A depender de Dios y creyendo a Él. Porque si nosotros no tenemos estos dos requisitos, la fe y creer a Dios, no vamos para ningún lado. Tenemos que limpiarnos. Tenemos que andar firmemente. Oh, gloria a Dios, aleluya. David, como siempre yo dije, David oraba con fe. Él oraba siempre con fe, no importando los errores que él cometió, porque cometió mucho. Pero todavía seguía arrepintiéndose de corazón, seguía haciendo la voluntad de Dios, aunque todos esos errores y esos pecados que él cometió fueron perdonados, pero tuvieron consecuencias. Por eso que hay que reconocer que estamos en este mundo y que somos humanos. Porque no somos perfectos, estamos caminando, guiándonos con el Señor Jesucristo para llegar a la perfección en el cielo. Oh, gloria a Dios, porque no podemos ser como Él. Jamás. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dice el Salmo 36, 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Oh, gloria a Dios, aleluya. Los cielos y las nubes son enseñanza de la fidelidad de Dios y el amor de Dios a su pueblo, que no tiene límites ni lugar donde Él no pueda llegar. Esta fidelidad de Dios es por ahí, corriendo por ahí para abajo. Es fiel, no tiene límites. Dios es grande y poderoso. Mira lo que nos promete. Esta fidelidad es grande. Su fidelidad alcanza hasta las nubes. Y hasta los cielos llega su misericordia. Mira qué alto. A lo mejor no lo estamos viendo de esa manera porque tenemos nuestros ojos bloqueados. Tal vez nos hace falta un aumento de la fe para poder ver de esta manera esa gran bendición de esta fe, esta fidelidad tan grande que tiene nuestro Dios con nosotros. Porque si nosotros nos ponemos a examinar desde que entramos a los caminos del Señor, porque ya cuando somos perdonados nuestros pecados, Dios nos perdona y nos limpia. Pero en este caminar nos pasan tantas cosas que a veces flaqueamos y cometemos errores. Le fallamos a Dios, pero Dios es misericordioso. Simplemente tú sigas pidiendo perdón, te arrepientas y no vuelvas atrás a hacer lo mismo. Porque el problema que tiene el hombre es que cuando nos arrepentimos, volvemos y nos ensuciamos. Dios no quiere repetir arrepentimiento. Eso es todo el tiempo que tú te arrepientes de unas cosas que tú hiciste. Tú no las puedes volver a repetir. Tienes que hacerlo de corazón y aquella persona que de corazón se humilla, que de corazón se arrepiente, es aquella que no vuelve a hacer lo que ya le pidió al Señor perdón. En este altar que nosotros siempre preparamos día y noche, cada uno de nosotros, tenemos un altar en la casa donde tenemos una hora exacta donde oramos, donde hablamos con Dios, donde meditamos en el Señor. Y el Señor lo que quiere es que tú y yo sigamos encendiendo ese altar, encendiendo esa llama, que no se apague, que aunque ustedes estén depresionados, algunos experimentando estrés, otros experimentando unas batallas que son horribles, que no nos dejan ni aún dormir ni aún respirar. Sigan peleando la batalla. Seguimos confiando en el Señor. La enfermedad llegó, pero confiamos en Dios. Seguimos. Porque mira, aunque no podamos hablar porque tenemos un catarro en la garganta, pero podemos aplaudir, tenemos una mente para meditar en el Señor. No hay nada que nos pare. El enemigo no puede hacernos daño, no nos puede matar porque Dios le tiene que dar permiso. Oh, gloria a Dios sale y lucha. Es Él el que nos guía, es Él el que nos cubre, es Él el que nos sustenta en nuestras debilidades. Oh, Dios poderoso, Él es maravilloso. Gloria a Dios. Dios es tan poderoso que debemos confiar más en Él y dejar a Él hacer lo que Él quiere hacer. Dejarlo a Él. A veces hay muchas personas que han experimentado esta ansiedad y la palabra dice que Dios no nos quiera ansiosos. Pero pasa. Que quieres que Dios haga algo. O que Dios haga algo contigo. Ojo, que haga cualquier cosa, pero tú quieres ver ya lo que Dios te dijo y no puede. Pero eso lo que puede pasar es que te puede dar un desánimo y te puedes apartar si no ves lo cumplido. Esto puede tardar años, semanas, días, horas. Esto no es como nosotros queramos porque nuestros pensamientos no son los de Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dejemos a Dios hacer. Vamos a orar más. Vamos a proclamar ese pacto, esa promesa, para que el Señor se arrepienta de muchas cosas que va a pasar en este mundo. Pero como le dije a ustedes, nosotros confiamos en Él y Él nos cuidará. La protección divina nos la da Él. No nos ponemos nosotros mismos. Pero la oración fervientemente, la confianza en Dios y el creer en Él va a hacer que eso nos cubra de una manera tal que no hay diablo, que no hay demonios que pueda tocarnos. Aleluya, gloria a Dios. Que todo lo negativo se tenga que ir, aleluya. Que nada venga a estorbar nuestro dormido y nuestro levantar porque es de Cristo. Nosotros tenemos que acostarnos con Cristo y levantarnos con Él. Aleluya. Porque vivimos unos tiempos difíciles. No sabemos qué va a pasar mañana. Mañana puede venir una hambruna y comer a todos nosotros. Pero Dios nos dijo a nosotros, prepárense. Cúbranse con mi sangre. Y nos ha suplido en toda manera de vivir. Y nosotros no escuchamos. Pero solo nos queda la oración fervientemente. Esa promesa del Señor. Ese pacto. Que Dios suplirá. Que Dios hará. Que Dios va a ser el doctor de nuestros familiares. Que tenemos familiares a punto de morir. Enfermos. Oh Dios, ha aparecido cáncer que tú nunca habías visto. O Dios tiene la mano en ellos porque ellos no quisieron hacer caso a lo que Dios le había hablado por años. Y se hicieron sordos. Y muchos de ellos ahora están pasando consecuencias de salud malas. Pero tenemos un Dios poderoso. Que si le recordamos la promesa que tiene con ese familiar. Con esa persona. Con nosotros mismos. Él va a tener misericordia y hará lo que tiene que hacer. Así que vamos a confiar. Vamos a recordarnos de que Dios es fiel. De que no hay nadie como Él en este mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice Salmo 37.5 Encomienda a Jehová tu camino. Y confía en Él. Y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Y confía en Él. Y Él hará. Aquí vemos la seguridad del pacto de Dios con todos nosotros. Aleluya. Ese pacto que no se rompe. Esto nunca se va a romper. Porque esto es un pacto. Dios no rompe. Dios no rompe nada. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quien rompe los pactos somos nosotros. Por no creer. Por falta de fe. Por falta de confianza en nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor es que tú no sabes tu identidad. O a lo mejor es que menguaje en esa fe. Pero nosotros sabemos que la palabra nos enseña que aunque sea con un granito de mostaza que tengamos esa fe. Dios estará ahí. Dios no nos pide una fe que nos inunde. No. Como un granito de mostaza. Oh, gloria a Dios. Sale y lucha. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Oh, gloria. Gloria sea su nombre. Job dice en el capítulo 9, versículo 4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él? Y le fue bien. Quiere decir que Job reconoció que él no perfectamente justo delante de Dios. Pero reconocía que no era perfecto tampoco. Resistió al mal. Y aún sabiendo que no era merecedor de estas pruebas tan fuertes que le llegaron a su vida. Llegó, llegó, aguantó, aguantó la presión. Y sí, le llegó el día que también se preocupó, que maldijo el día que había nacido. Y sí, llegó a quejarse. Pero su fe se mantenía firme porque persistió en invocar a Dios. Él persistió y así tenemos que coger ese ejemplo. Persistir en invocar a Dios. Así como hizo David, que persistió en esa promesa. Así como Pablo nos enseñó que necesitamos creer en su fidelidad, en la fe, tener fe. Así tenemos que hacer como Job. Oh, aguantar estas pruebas, por más dolorosas que sean. Pero creyéndole a Dios y en su promesa. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria. Seguimos persistiendo, hermano. Sigue persistiendo. Dile a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, a todo aquel que está en tu lado. Seguimos persistiendo. Oh, gloria a Dios. Porque Dios lo va a hacer. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dios es grande y maravilloso. Y no hay nadie como Él. Él es perfecto. Aleluya. Si seguimos proclamando todos los días. Señor, Señor, tu fe, tu fe, tu fe, tu fe. Tú me has dado esa fe, Señor. Porque es tuya. Tú no has puesto esa fe en nosotros. Nosotros vamos a seguir. Porque Dios es el que da la unción. Deposita su unción para que tú prediques con ese poder, con esa fuerza. Para que tú ores fervientemente. Porque la unción pudre todo yugo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Esa unción pudre todo yugo. Se tiene que ir en el momento ese demonio que viene a tirarte la enfermedad. Que viene a aturbarte en la oración. Que a veces te quita el ánimo de predicar. Mira, esa unción poderosa es la que viene sobre ti de momento. Que pudre todo yugo. Aleluya. Esa unción que el Señor nos ha enseñado. Que solo, solo. Que esa unción es tan poderosa que pudre todo yugo. Aleluya. A causa de la unción se pudre todo. Se va todo. Hasta el mirar. Se te puede levantar cualquier enemigo. Se puede levantar frente de ti. Pero cuando ese diablo ve esa unción poderosa en ese siervo. Tiembla porque tiembla y se tiene que ir. Porque la unción que nosotros llevamos del Padre. Es el mismo en nosotros. Ese espíritu en nosotros. Ese espíritu santo. Que solamente aquellos diablos que están afuera. Pueden ver esa unción. Aún los siervos de Dios pueden reconocer quién es de Dios y quién no es de Dios. Porque es que la unción misma te abre los ojos espirituales. Te da fuerza. Te da guianza. Te da sabiduría. Te enseña tantas cosas. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dios es grande y maravilloso. Así que no nos preocupemos ni nos preguntemos qué pasó con nuestro llamado. ¿Llegaremos a lo prometido? Esa es la pregunta de hoy día. Y yo lo único que les puedo decir a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Guardándonos y limpiándonos más cada día. Llegaremos a lo prometido. El llamado se va a cumplir porque toda promesa se tiene que cumplir. Todo liderazgo se va a cumplir o se cumplió ya y tú ni cuentas te has dado. Porque muchos creemos que porque pasó estas circunstancias, estamos encerrados, ya se acabó todo. No, 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 no. Seguimos siendo hijos de Dios. Seguimos siendo los líderes que Dios escogió y ungió. Seguimos siendo pastores. Seguimos siendo maestros. Seguimos siendo diáconos, mujeres. Seguimos siendo ese líder que Dios escogió. Pues por lo tanto, somos líderes hasta en nuestras casas, en donde quiera que nos paremos. No se nos puede olvidar, porque la iglesia está cerrada, que nosotros somos hijos de Dios. Y merecemos un respeto aún de afuera. Por eso que cuando nosotros salimos y nos paramos de frente sabiendo que Dios es Dios y anda con nosotros y creemos en todo lo que Él nos ha dado. Ese regalo tan grande que es la salvación. Nosotros seguimos confiando. Andamos confiados. No importando, mis amados hermanos, las circunstancias que hay en nuestro camino o los obstáculos que encontremos en nuestros caminos. Ay, las murallas que estén estorbando. Se van a caer solitas. Se van a cansar de estas paradas ahí. Porque es que la unción de Cristo va a tumbar esas murallas. Oh, gloria a Dios. Esa unción poderosa que es la que clamamos con fe. Que es la que creemos en ese Dios del universo. El Dios poderoso de los cielos y la tierra. Aquel, Dios mío, que nos formó del polvo, que sopló aliento de vida en nosotros. Aleluya. Que hizo ese hombre del polvo. Oh, gloria, gloria al altísimo. Qué grande nuestro Jehová de los ejércitos. Que mandó a su hijo. Ay, Dios mío, un ingénito a morir por nosotros. Mira, mira qué amor tan grande tenía Jehová para nosotros. Aleluya. Que nos dejó a su hijo. Que aún muriendo y resucitando en tercer día, dejó su espíritu también para que nos ayudara. Mira para ella qué amor tan grande. Es el de nuestro Dios Jesucristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Tenemos que andar limpio de mano y puro de corazón ante su presencia. Que nada nos ensucie. Que nada nos avergüence. Que no tengamos nada de que avergonzarnos tampoco. Fuera ídolos. Fuera todo lo que a Dios nos le agrada. Para que Dios pueda hacer su voluntad. Siendo fuerte y siguiendo confiando, llegaremos a lo prometido. Alabado sea Jesús, el Dios de misericordia. Aquel rey que vence por los siglos de los siglos. Dios poderoso y Dios de misericordia. Nos dará la victoria en ese día que venga Dios por su iglesia. Esa es la victoria más grande. Que podamos decir si acabó todo. Gloria a Dios. Vamos a vivir en paz en lo prometido del Señor Jesucristo. Aleluya. Y concluyo con este capítulo de Isaías 40, 31. Que dice así. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán a las como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amados hermanos. Dios no solo tenía fuerzas, sino que también fortalecía a su pueblo. Esperar en él y confiar en él nos dará una fortaleza ilimitada. Una fortaleza ilimitada. Eso quiere decir que no hay fin para esa fortaleza. No hay fin. Gloria a Dios. Quiero que ustedes sepan que es la confianza. Que oremos más fervientemente. Quiero que se mantengan como Dios me dijo a mí. Orando y creyendo en mis promesas. Ora recordándome a mí las promesas. Oh, gloria a Dios. Que tú puedas orar y decirle, Señor, tú me prometiste. Señor, acuérdate. Señor, yo he tenido misericordia. Quiero que me ayudes. Oh, Dios. Así como David lo hizo. Así como Job lo hizo. Así como muchos más en la Biblia lo hicieron. Hasta aquí mi parte y que el Señor los bendiga. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti, Padre. Oh, he leído tu palabra. He predicado lo que tú me mandaste a predicar, Señor del cielo. Tú te glorificas en todo aquel que necesita de tu salvación. Aquel, Dios mío, visitante que está oyendo esta emisora. Aquel que necesita reconciliación. Aquel que te necesita como único y exclusivo salvador. Que tú te glorifiques, Señor Jesús. Que tú llegues a él, Padre eterno. Que él pueda ser cambiado, revestido, Dios mío. Para cuando tú vengas, Padre eterno. Que tú sane todo aquel enfermo que se encuentra en estos momentos. Familiares enfermos que están en los hospitales. Otros en las casas, en donde quiera que se encuentren, Señor. Aquellos con problemas, Dios mío. Padre de finanzas. Que sea tú supliéndole, Padre eterno. Que sea tú dándole, Señor, a ellos. Lo que tu palabra dice, Dios. Que tú estarás con nosotros hasta el fin. Que tú eres el doctor por excelencia. Que tú eres el dueño del oro y la plata. Y tú harás, Señor Jesús. Glorifícate, Padre, en cada uno de mis hermanos. En cada uno de los pastores. Que ellos puedan recibir nuevas fuerzas. Que puedan, Dios mío, Padre, seguir hasta que tú vengas, Padre. Ellos te necesitan, Señor. Y sus ovejas lo necesitan a ellos, Padre. Oh, Señor, todos los podemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos, amados hermanos.